La Cueca Servicio, la CZD, la reclutación de la barra de la ciudad de Tienan Sanolores y Ida, todos los residentes de la Academia de Futebol y Timor-Leste. Proyecto Cueca va a desarrollar la barra de la ciudad de Tienan Sanolores y Ida, el proyecto de Hulu, el gobierno de Corea, la agencia Cueca, el gobierno de la ciudad de Tienan Sanolores y la agencia Cueca, el gobierno de la ciudad de Tienan Sanolores y la agencia Cueca, la Academia de Futebol debe establecer. Recrutamiento en la segunda feira fue en la noche, y a Campo Barro no Campo Alordili, debe ser ataca y a Loro Sanolores y Ida, fulan abril, y a la barra de la ciudad de Tienan Sanolores y Ida, o Sanolores y Ida. La Campo Alordio, como el recrutamiento, se convierte en el desarrollo. Tienan Sanolores y Ida. ¿Y luego cómo se va a hacer esto? Estoy aquí, en el campo Comoro, la gente se va a hacer esto 144 metros. ¿Los? No, no es una vez. Pero ahora la gente es el metro, ahora estamos aquí. Ahora, nos vamos a hacer esto. Ahora estamos aquí. Es de lima. Es de lima. Este proyecto, el objetivo principal de este proyecto es tener el desarrollo holístico de los niños en Timor-Olesde usando los deportes, principalmente ahora mismo estamos enfocando en el fútbol, y además tenemos otros eventos de fútbol que pueden ayudar a los niños a desarrollar para el futuro en Timor-Olesde. El gobierno de Timor-Olesde, el embajador de Corea, el gobierno de Timor-Olesde y el embajador de Corea, el embajador de Corea, el embajador de Corea, el embajador de Corea y el embajador de Corea, el embajador de Corea, el embajador de Corea y las personas, que son adultos, personas, las mujeres, con nivel 11 a 16 años, también tenemos que colaborar sobre la comunidad, durante la trabajar en el club y las mujeres, con nivel 11 a 16 años. Entonces, ustedes conseguen resistir a la barra de casi 20 y tal. A nuestra liderazgo comunitaria agradece, no aprecio este tiempo para tener malo con la Embaixada de Corea. Entonces, tenemos mucho interés para hacer formación en fútbol para tener jóvenes. Entonces, la formación de la comunidad, nosotros tenemos una buena disciplina, la ciudad de Kikwán, Tobod, nosotros tenemos que tener tiempo, nuestra juventud es buena. Nosotros tenemos que tener un apoyo. También, nosotros tenemos que tener apoyo. Recrucción en la Academia de Fútbol y la cooperación entre la Secretaría de Estado de Juventud y Nodos de Esporte, la Embaixada de Corea y el Timor-Leste, la organización de la agencia KUIK. Recrucción en la Academia de Fútbol y la cooperación entre la Secretaría de Estado de Juventud y Nodos de Esporte, Arminda Carvalho y Jeremias Madeira, Reportaz en Desportivas.